Este es Weaver Camacho, la Golden Boy baby Para ti, escúchalo, siéntelo, vívelo Sin ti mi mundo se acaba, el sol de tu sonrisa no era lo que yo buscaba Sin embargo, te escabulliste en mi mente, tu sola presencia es mejora del ambiente Y tú, destacando entre la gente, teniendo un no sé qué que te miras diferente Y yo, con aspecto de indigente, bañado en repelente, pues ante tu mirada solo soy indiferente Vente, te invito a que me veas, a que sepas que sin ti, mis sentidos se bloquean Ves, solamente sin ti, la soledad se siente Sin ti yo no puedo vivir, no, no, sin ti no funciona mi corazón Sin ti yo no veo las horas del reloj, porque sin ti nada tiene sentido Sin ti yo no puedo vivir, no, no, sin ti no funciona mi corazón Sin ti yo no veo las horas del reloj, porque sin ti nada tiene sentido Sin ti yo no puedo vivir, sin ti siento que todo perdí Sin ti, Lady me desplomo, simplemente sin ti siento que no funciono Pero quiero decirte que sin ti mi vida se fuma tan solo un momento No puedo vivir si no tengo a mi lado tu cuerpo y tu rostro perfecto Mágicamente vuela mi mente si tengo cerca en mi alma tu aliento Estando contigo preciosa me siento grandioso, te juro no miento Simplemente sin ti, muy poco sonrío Simplemente sin ti, el mundo es vacío Simplemente sin ti, soñar es desafío Simplemente sin ti, sigo siendo frío Sin ti yo no puedo vivir, no, no, sin ti no funciona mi corazón Sin ti yo no veo las horas del reloj, porque sin ti nada tiene sentido Sin ti yo no puedo vivir, no, no, sin ti no funciona mi corazón Sin ti yo no veo las horas del reloj, porque sin ti nada tiene sentido Sin ti yo no puedo vivir, no, no, sin ti no funciona mi corazón Sin ti yo no veo las horas del reloj, porque sin ti nada tiene sentido Sin ti yo no puedo vivir, no, no, sin ti no funciona mi corazón Sin ti yo no veo las horas del reloj, porque sin ti nada tiene sentido 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 Tiene sentido